¡Hola! ¡Muy buenas tardes vengan todos ustedes! Venimos representando al CECITE Playa del Carmen del hermoso estado de Quintana Roo. Yo les presentaré qué es LIRIC. Yo como representante del Laboratorio de Refrigeración y Climatización, con sus siglas LIRIC. LIRIC ofrece una amplia gama de investigaciones y proyectos para cualquiera de sus necesidades de nuestros clientes. Nuestra misión es proporcionar los servicios adecuados a cada una de las necesidades de nuestros clientes que requieran. Nuestra visión es ser reconocidos como Laboratorio Líder de Prestaciones de Servicios a todos nuestros clientes. Hola, mi nombre es Betty Giovanni. Venimos a explicar qué es SISCREM. El Laboratorio LIRIC creó un diseño innovador denominado SISCREM. SISCREM es un robot capaz de realizar las diferentes funciones como tracción delantera y trasera, con una cualidad de girar 360 grados en su mismo eje. Su diseño fue elaborado con acrílico y piezas Lego, que su estructura es tipo rueda de orugas, en donde este se emplea para convertirlo en un todo terreno. Tiene aspiradora. Se encuentra instalado en la parte superior de atrás para poder absorber todo el residuo. Taladro, que es el que gira el reilete. El cerebro. Es donde se controla todos los sensores y motores. El reilete es el elemento que limpia y retira la suciedad. La cámara. Es el monitoreo para poder checar todo lo que hay dentro de los ductos. La cámara. Es el planto para poder ver y iluminar el ducto. La cámara LED es para ver los residuos y o gérmenes. Fuentes de energía. Es el que reparte la energía a todos los elementos. ¿Qué es el producto innovador? Lyric les ofrece un producto innovador denominado Syscreen V5. Syscreen V5 es un robot que hace funciones de monitoreo y limpieza en ductos de ventilación. Lyric ofrece un equipo de venta en el cual está constituido por los siguientes elementos. Un robot. Una cámara. Un manual de usuario. Un control. Equipo de protección. Cable de alimentación. Y dos ruiguetes.